El 5 de junio, intenso, glorificado y acelerado. ¡Orden! ¡Cállense! ¡Siéntese y cállese! Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. Peleas entre amigos. Henry Cromple y Esteban Torres tienen un intercambio curioso debido a la insinuación de un potencial juicio político. Y el himno nacional es tendencia. ¿Por qué? Alondra Santiago usó las notas del himno para una canción y a unos mijos les pareció tan grave como para salir a la calle a protestar. Máxima prioridad. Y el gobierno se mete una victoria para ganarse el favor de los toretos ecuatorianos. Adrián Castro alerta de todos los radares porque dice que hay contrataciones irregulares en ellas. ¡Ay, la amistad! Eso que te hace crear vínculos inexorables, sólidos y sobre todo duraderos con personas con las que compartes filosofía, intereses y gustos. La amistad es capaz de llevarte a grandes lugares. Grandes lugares como la presidencia de la Asamblea Nacional. Mociono al ingeniero Henry Cromple como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. Ese don que ven ahí es Esteban Torres hace tres años, mocionando a Henry Cromple como presidente de la Asamblea. Eran amigos, buenos amigos, pero la vida pasa y también la amistad suele tener tropiezos, sobre todo cuando dejas el partido y decides cambiar de ideales por plegarte al poder de turno. Es así como el ahora viceministro de gobierno, Torres, decidió declarar que la Asamblea y su ex partido están plegándose a tener una nueva mayoría opositora para negarle todo a Danielito, es más, presidentito. Configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa y anti-gobierno. Procesar un posible juicio político al presidente Novoa el día de ayer para apuntalar a la señora Bá. Y bueno, su ex colega de partido Cromple, actual presidente de la Asamblea, fue tajante saliendo a declarar que esto es falso y que Baby Torres mejor no hable de lo que no sabe, ya que según Cromple, él ni ha pisado la Asamblea en este nuevo periodo. Las declaraciones del señor Esteban Torres y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus luceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político y que no diga que sabe más de lo que hace la Asamblea Nacional que nosotros mismos cuando ni siquiera pisa la Asamblea Nacional, le doy la... Qué pena ver a esta gran amistad morir frente a nosotros, pero bueno, esperamos que sea como la canción. Los amigos son amigos para siempre y por siempre las pueden... Pero en amistad nos vamos a patriotismo. Este concepto tan extraño y raro que hace que sepamos que tenemos símbolos patrios, pero que a la patria, que recuerden que es el otro, lo tratamos como la panza. En todo caso, el día de ayer, uno de nuestros símbolos patrios fue Tendencia, el himno nacional. Resulta que la periodista de Ingo.es, Alondra Santiago, hizo una canción con su ukelele en la que usaba partes del himno nacional. Pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa los ir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos. Los primeros los hijos del suelo Que soberbio el pichincha de cora Te aclamaron por siempre señora Y vertieron su sangre por ti Bueno, ayer se reportó que un grupo de estudiantes y un único profesor de la universidad estatal salieron a... Esto está chequeado. Sí, bueno, salieron a protestar por insulto a la patria al, según ellos, tejiversar el himno nacional. Para protestar el irrespeto contra el himno nacional por parte de una youtuber extranjera que ha utilizado las sagradas notas para otros fines que no son los símbolos. O sea, cacho, cacho, yo quisiera preguntarles a esos chicos si nunca jamás cantaron salchipapa con queso y mostaza en la escuela. Eso no más. Porque si no sumas, no restamos. Y si no restamos, no sumimos. Entonces... Pero hay una buena noticia para tu pana, el que se cree toreto. Los radares pueden dejar de funcionar. En Cañar, los ríos y el oro suspendieron a los radares de velocidad. Esto después de que Adrián Castro, asambleísta de ADN, iniciara una solicitud de examen especial a la contratación de radares. Y la Secretaría General de la Presidencia se moviera a la velocidad de la luz con esta decisión, mientras le pide a Contraloría que investigue. Qué bueno por Adrián Castro, digo, qué bueno que actúe ahora contra los radares, a diferencia de cuando fue director de la Agencia Nacional de Tránsito. En todo caso, no tener radares en un país donde los límites de velocidad son vistos como un reto y no como un límite, parece ser medio riesgoso. Pero bueno, nosotros solo somos simples peatones. Porque el tránsito es muy... totalmente sin... me colgué. Ustedes pongan en los comentarios, necesitamos mejor educación vial o la vida sin radares es mejor, digan el porqué. Y ante la duda, un perrito es la mejor cura. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Hastaikka! 1 1 2 1 1 A